Lo que es bien importante es que ciertamente ella está hablando desde su intención de que ella quisiera que no hayan más ricos, no es que no hayan más pobres, sino que no hayan más ricos. Pero básicamente hagamos el ejercicio para que veamos que esto sí es mentira. Mentira si lo hiciésemos, si lo hiciésemos, vamos a poner el caso. Tomamos las 10 familias más ricas, nosotros tenemos 31.500 millones de dólares, el presupuesto de la nación del año son 82.135 millones de dólares. Eso significa que si lo dejamos en pelota, gráfico, en pelota a Luxic, Polman, Mate, Piñera, Salle, Ponce, Nelín, Encelota. Imagínenselo ahí en pelota. No, no, con una toalla, con un taparrabo, con un taparrabo por lo menos. No alcanza ni para 6 meses del presupuesto de la nación. Eso es importante porque después vamos a seguir con los siguientes más ricos y los siguientes 10 más ricos ya no alcanza para 6 meses, alcanza para menos. Y después seguimos con los siguientes días más ricos Estoy hablando de a todos dejarlos en pelota Para que repartamos Y vamos repartiendo Y entonces en dos años se acaba el país Y entonces ¿qué vamos a repartir? Vamos a repartir pobreza Porque si los dejamos ellos en pelota Se acaba Si los dejamos ellos en pelota Se acaba también todo lo que ellos producen